Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando he decidido que ha llegado el momento de hablaros de un asunto que lleva pasando desde hace algún tiempo relacionado con el mundo de los videojuegos, que llevamos un tiempo sin hablar de estos temas en el canal y ya sé que os gustan más que un plato de lasaña a Garfield. Hoy vengo a hablaros del caso del canal de videojuegos Q4, con el que se han dado una serie de hechos terribles que os harán llevaros las manos a la cabeza. Y todo por culpa de los culpables habituales de estas cosas desde hace algunos años. El feminismo y, por supuesto, el walkismo. Vamos a ver cómo estos dos males de la naturaleza se han cargado uno de los mayores bombazos del mundo de los videojuegos en un tiempo récord. Poneos cómodos, coged palomitas y adelante con la intro. La gran parte de la info que vais a ver en este vídeo, tengo que agradecérsela a mi seguidora X-Drain, Rebi Katsuragi, que ha hecho una labor impresionante, así que desde aquí te mando un enorme abrazo. A riesgo de parecer predecible, tengo que empezar explicando qué es el canal G4. G4 TV fue un canal estadounidense de televisión fundado en 2002, especializado en videojuegos y que retransmitía contenido relacionado con este las 24 horas del día. Este canal fue fundado por Charles Hirstron. 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 Bueno, como se diga. Y era propiedad de Comcast. En sus emisiones tuvieron lugar programas como X-Play, presentado por Adam Sessler y Morgan Webb, el cual mezclaba actualidad de videojuegos, reseñas y sketches. O, por ejemplo, otro programa era Reviews on the Run, un programa de reseñas en profundidad y especializadas, presentado por los gurús de la industria Víctor Lucas y Tommy Tallarico. Y es que buena parte del éxito de este canal viene de haberse creado en una época en la que gran parte de la información sobre videojuegos todavía no se encontraba en internet. Estamos hablando de una gran época para las revistas sobre videojuegos, como Micromanía, Superjuegos, Hobby Consolas, Nintendo Acción... Ay, solo de recordar algunos de los títulos se me escapa una lagrimilla de la nostalgia. I'm old. También es la época de algunos programas de televisión especializados, como Level X en Argentina o Nintendomanía en México. En un contexto en que gran parte de la actualidad sobre videojuegos se distribuía mediante estos medios, un canal de televisión de 24 horas era una idea muy atractiva. En 2005, Neil Tiles sustituyó a Charles Hirstron en la dirección de este exitoso canal. Tiles rediseñó G4 para enfocarlo más al público adulto masculino que a los videojuegos. Así, G4 comenzó a emitir realities y programas como COPS, reduciendo bastante el contenido sobre videojuegos para intentar imitar a canales juveniles como la MTV. Con el paso del tiempo, debido al surgimiento de nuevos canales y a que su público objetivo empezó a pasarse a internet, G4 fue perdiendo audiencia hasta llegar a cerrar en 2014. No obstante, en 2021, las cuentas de Twitter de varios programas de G4 se reactivaron y mostraron un teaser que daba a entender que este clásico espacio resucitaba. Y finalmente, lo evidente se confirmó. G4 regresaba con sus programas habituales, pero esta vez en formato de canal de YouTube y de Twitch, adaptado al presente. De hecho, con Twitch llegaron a firmar un contrato de varios años. Así que esto para muchos fue un subidón. Imaginaos el programa favorito de vuestra infancia volviendo a lo grande, ¿no os llenaría de entusiasmo? Pues el entusiasmo de los fans duró hasta que en una de sus primeras transmisiones pasó lo siguiente. Una de las colaboradoras del nuevo programa X-Play, uno de los que se emitió en la etapa televisiva y resucitó en esta nueva etapa, era una tal Frosk, una creadora de contenido femiprogre de manual. Se supone que Frosk tenía que reseñar durante unos minutos el modo online del Red Dead Redemption 2, pero decidió ventilarse ese tema en menos de 60 segundos y anunciar que iba a hablar de algo que ella consideraba mucho más importante. Y que puede ser más importante que reseñar, tremendo juegazo. No, no, es que no, no. Bueno, pues para esta muchacha, el tema de vital importancia que iba a reemplazar ese contenido era el sexismo en los videojuegos. Y así, de improviso y ante la sorpresa de sus compañeros, Frosk comenzó a despotricar contra el chat de la emisión, en concreto quejándose de mensajes de los espectadores que decían que ella no estaba tan buena como las anteriores presentadoras de la etapa de televisión. Y bueno, por una vez, me veo en la obligación de decirle a una feminista, hermana, yo sí te creo. Profundizando más en esto, soltó la siguiente arenga. De alguna manera, se esperaba que pudieras hablar sobre cuánto te masturbabas con las mujeres con un cumplido. No, es un cumplido. Es deshumanizante y es raro. Las mujeres no existen para ser agradables a la vista para ti. Morgan Webb, Olivia Moon, no existieron para ser agradables a la vista para ti. Bien ahí, demostrando que no te importa nada la aprobación masculina como buena feminista, ¿a que sí? No, 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 no. Claro que no, Frosk. Morgan Webb y Olivia Moon no estaban ahí para ser agradables a la vista del espectador. No que va. Eran presentadoras jóvenes que de pura y absoluta casualidad eran guapísimas, pero su físico no tuvo absolutamente nada que ver en la ecuación. Para nada. Y ojo, no estoy diciendo para nada que la belleza de estas presentadoras fuese el único mérito por el que estuvieron en G4. Ellas también eran mujeres alegres y desenfadadas con mucha soltura ante la cámara, pero tratar de negar el papel que jugó su belleza física en todo aquello, pues es ridículo. Y bueno, la cosa continuó con que el sexismo iba mucho más allá de sexualizar o odiar a mujeres, insinuando que prácticamente toda la audiencia masculina era sexista. Esa sería precisamente la carta que usaría para defenderse de las críticas que le cayeron por este discursito, que finalizó con un altanero. Y si no te gusta, no nos veas. Paz. If you don't like it, don't watch it. Pits. Recordad bien esta frase, porque más adelante será importante de una forma muy divertida. Y bueno, qué raro que la gente se quejase, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que lo que quiere ver el espectador de un programa sobre juegos es un sermón sobre el sexismo. Pero no, el motivo por el que los espectadores de G4 la troleaban tanto con eso es porque sabían bien quién era Frost, alguien que había sido pillada haciendo cosas como hablar de gaming sin tener ni idea y que había usado la victim card también entonces para escaquearse de las críticas. Y por lo que sea, el postureo y el chantaje sentimental no es algo que te ayude a ser popular entre el fandom de algo. Pero cuidado, que esto es solo el principio. La persona que más aplaudió a Frost cuando esto sucedió fue Adam Sessler, un presentador que ya estaba en G4 en su época televisiva en el mismo programa X-Play. Como habéis podido deducir, Sessler es un tremendo alíade feminista y como tal tiene unos cuantos muertos en el armario. Fijaos en algunos de los tweets que llegó a escribir en su momento sobre los que apoyaban al partido republicano. Los republicanos son estúpidos, racistas y beben meados. Sí, ese es el nivel, tiene como seis añitos más o menos. Hasta que hagan limpieza interna, los republicanos son una organización terrorista, son nazis sin un diseñador de moda que les ayude. Los republicanos son nazis, son un cáncer que les jodan a todos. Ejemplo de cómo los progres son el bando de la tolerancia y el amor número 327.482. Y es que el nivel de Adam Sessler es tal que no ha dudado en especificar que también detesta a los republicanos que sean miembros de su propia familia. Como dije ayer, todos los republicanos de mi familia pueden comer mierda y morir mientras yo me tomo algo con burbujas. Por favor, por favor, por favor el nivel. Viendo estas cosas, no sé cómo algunos no nos damos cuenta de que la mentalidad woke, sin duda, hace del mundo un lugar mejor, mucho más amistoso y más unido. El caso es que el canal se volcó en respaldar a Frost tras sus nefastas declaraciones y ponerse de su parte. Obviamente. Cosa que a algunos seguidores les pareció una tremenda hipocresía. Porque es que resulta que estamos hablando del mismo canal y de la misma etapa que le pareció muy buena idea poner a Amurant en bikini en una piscina de bolas para hacer ASMR. No te quejes, no te quejes porque gracias a esto tienes pan en la mesa. Sí, esta nueva versión feminista y sorora de G4 también estuvo sacando partido de Amurant mientras pudo. Pero no, las presentadoras y colaboradoras no están ahí para ser agradables a los ojos. Si ya es irritante que te suelten un sermón feminista sin que hayas hecho absolutamente nada, imagínate que te lo haga un canal que luego hace cosas como estas. Y llegados a este punto te preguntarás ¿y a dónde ha llevado a G4 este nuevo rumbo woke que ha decidido tomar? Bueno, pues estos son los titulares de hace algunos días. Comcast desconecta el televisor G4 y finaliza el intento de regreso de una red centrada en los jugadores. Comcast mata oficialmente a G4 menos de un año después del renacimiento. Que haya sido predecible no quita que sea tremendamente divertido. Esta decisión fue tomada por el CEO Dave Scott después de un hundimiento progresivo del canal y de haber ido despidiendo a cada vez más gente. ¿Y cuál ha sido la reacción de miembros de la producción como Frost o Adam Sessler? Pues reflexionar y reconocer sus errores con humildad admitiendo que habían seguido una estrategia equivocada y que... Vamos, hombre. No me digáis que os lo estabais creyendo. Que son progres. Frost abrió un hilo en Twitter obviamente como hacen todos los progres siempre que tienen que lloriquear por algo pataleando y diciendo cosas como que su segmento sobre el sexismo en los videojuegos había sido aprobado por la cadena. Y lo habrá sido pero quien no lo ha probado han sido los espectadores y ellos son los que mandan amiga. Tras lo cual procedió a despotricar contra esa misma cadena acusándoles de no haberle ayudado e incluso de mentirle al respecto de este tema. Obviamente ante tremenda pelea de inválidos yo lo único que pude hacer es sacar el bol de palomitas y observar cómo se despellejan. Y es que parece que después del narcisismo viene el victimismo y en cuanto a Sessler este no se ha quedado atrás. ¿Recordáis sus tweets sobre los republicanos? Hay que ser justos. Esos tweets son repugnantes pero detestar a los republicanos estadounidenses va de serie con los progres. Su punto fuerte se supone que es el antirracismo y el antimachismo. Eso se supone que como buen progre son principios de Adam Sessler, ¿verdad? Bueno, veamos lo siguiente. Ante los cientos de comentarios repitiendo el inevitable tema para estas situaciones Get Woke Wow Bro esta fue la respuesta de Sessler. Vosotros idiotas solo tenéis un guionista que solo conoce el mismo chascarrillo como adulto a diferencia de tu madre tengo múltiples fuentes de ingresos ve a follarte una cabra nací desesperado. Ay, me encanta el sabor de los llantos progres por la mañana. Ante los reproches por lo insultante e infantil de la respuesta de Sessler y los consejos de que debería de tener la piel más dura su contestación fue la siguiente Tu madre sí que tiene la piel dura. Os lo dije antes seis añitos mentales no más, ¿eh? Y viendo ya un patrón con el tema de las madres empezó a formar una bola de nieve que generó tweets como el siguiente Un hombre adulto recurriendo a chistes tipo ¿Tu madre? Así es como gestionan estos temas los adultos y atentos a la contestación de Adam Sessler. Verás, podrías subvencionar a un candidato para tu distrito que recordase todos los fondos federales y así tuvieras que prostituir a tus hijas para llegar a fin de mes mientras me río en tu cara o podría burlarme de tu madre. En serio, estáis puto mal de la cabeza, o sea... Guau, 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 cómo ha escalado la cosa. Ya se sabe, la prostitución es una lacra terrible pero está chupis y es para deseársela a alguien que no piensa como yo. Pero esperad que el tío también tiene tiempo para el racismo. Mirad otra de las respuestas. Me apetecería darte una patada en el culo pero veo que estás en Ciudad de Panamá y eso ya es castigo suficiente. Realmente, el lugar más desagradable que he visitado nunca. La primera vez que escuché la palabra oscuro en referencia a la gente negra creí que se referían a que tenían un problema con la electricidad. ¿Sabes que el nivel de racismo en un tuit es enorme? Cuando en el mismo hay una amenaza de violencia física y es lo que menos te importa del asunto. Pero en fin, así son los progres. Cuanto más alto gritan y aplauden peor es la basura que llevan dentro y que están intentando acallar. Y la verdad es que no entiendo a qué viene tanta queja y tanta rabia si lo que ha sucedido con G4 es exactamente lo que ellos pidieron que pasase. Pues eso es lo que ha pasado que la gente ha optado por no verlo. Bueno, y que con la gente que por algún motivo le gusta la moralina woke, un canal así no aguanta en pie ni un solo año. Y esta ha sido la historia de la caída en desgracia de G4 que ha tenido muchos otros factores a tener en cuenta pero que estos han supuesto el golpe de gracia. Un canal pionero que duró 12 años en la antena a pesar de tener cada vez más competencia y del advenimiento de internet. Ha sido destrozado por el feminismo en tan solo 8 meses. Y eso que había vuelto como canal de Twitch y de YouTube. No lo olvidemos. Y lo peor de todo no es haber perdido la oportunidad de recuperar un referente del mundo de los videojuegos por culpa del wokeismo. Lo peor es ver como agente que ha participado en el hundimiento de esta nueva etapa de G4 crea que el motivo es la gente que está contra ellos y no ellos mismos porque eso significa que no han aprendido la lección y que volverán a cometer los mismos errores la próxima vez que tengan la oportunidad. Porque el progresismo lleva años diciéndoles que son únicos y especiales que son seres de luz y que se merecen todo en la vida. Que lo único que necesitan para conseguir sus objetivos es llorar fuerte por lo oprimidos que están victimizarse y culpar a la sociedad de todos los males y cuando alguien les contraria en lo más mínimo piensan que son los demás los que están mal y no ellos. Parece que todo lo que tocan las ponzoñosas garras de lo woke está destinado a acabar sí o sí en un game over. y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chau 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 Gracias por ver el video.